Detenido un falso empresario que abusaba sexualmente de sus víctimas en las entrevistas de trabajo, en Canarias. Se hacía pasar por ejecutivo de marketing de una empresa de bodypainting que buscaba modelos para campañas publicitarias. Hasta el momento, la Guardia Civil ha localizado a dos víctimas, aunque la investigación continúa abierta por si pudiera haber más. 09 de febrero de 2021. La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote a un hombre de 22 años que se hacía pasar por empresario para abusar sexualmente de mujeres que acudían a sus falsas entrevistas de trabajo en Gran Canaria. El detenido, con antecedentes por delitos de la misma índole, contactaba con las víctimas a través de su falso perfil en una red social. A través de mensajes directos, se hacía pasar por una trabajadora de una empresa de bodypainting que buscaba modelos para campañas publicitarias. Tras prometerles que ganarían 3.200 euros por tres sesiones de fotografías para una multinacional del sector cosmético, invitaba a sus víctimas a un casting en un hotel del sur de Gran Canaria, donde las recibiría el falso jefe de marketing. Una vez en el alojamiento hotelero, el detenido realizaba las entrevistas en una de las habitaciones, excusándose en el cierre del salón de actos del hotel por las restricciones sanitarias. Aunque la entrevista se desarrollaba aparentemente de forma profesional a través de la entrega de contratos, el falso ejecutivo requería una exhibición en traje de baño para probar los productos de cosmética que presuntamente comercializaba. Después de uno de los encuentros, el detenido llegó a contactar de nuevo con una de las mujeres para concertar una nueva cita, lo que permitió a los agentes personarse en el hotel donde se alojaba. El presunto autor se había marchado minutos antes del mismo pero se pudo obtener la identidad verdadera de este individuo. La Guardia Civil pudo determinar que esta persona habría llevado a cabo un elaborado plan, haciéndose pasar por ejecutivo de una empresa de publicidad, para contactar con un determinado perfil de mujer, jóvenes y con intención de introducirse en el mundo de la moda, a las cuales hacía creer que tenía intención de contratarlas para un trabajo muy bien remunerado con una empresa internacional. Durante la realización de los castings aprovechaba que éstas vestirían traje de baño para abusar sexualmente de las mismas, además de grabarlas y obtener fotografías de ellas. Hasta el momento, han sido dos víctimas las que han denunciado los abusos. La investigación, llevaba a cabo por el puesto principal de la Guardia Civil en Puerto Rico Mogán, Gran Canaria, continúa aún abierta y no se descarta la identificación de más víctimas. La detención, llevada a cabo por Policía Judicial de Costa Teguise, Lanzarote, tuvo que efectuarse con extremas medidas sanitarias dado que uno de los convivientes del detenido se encontraba aislado en el domicilio por COVID-19. Contacto para posibles víctimas, puesto principal de Puerto Rico Mogán en el teléfono 928-1527-20 o en correo electrónico gc-ppl-arguineguin-guardiacivil.org. Consejos de seguridad Falsas ofertas de empleo Revisa la web de la empresa Analiza la web y comentarios, busca referencias en Internet de ella Revisa la política de protección de datos Solicitud de dinero Si nos piden pago por adelantado, no debemos continuar Utiliza portales fiables Usa páginas de búsqueda de empleo contrastados o de Organizamos oficiales